Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Noelia y hoy os traigo un vídeo que es el drama ¿Es el drama este vídeo? ¿Por qué? Porque yo esto me lo compré para Reyes en Amazon y me llegó roto, tuve que reclamar, bueno, una locura Yo ya sabéis que ha traído la mala suerte y pues me suelen pasar estas cosas, ¿para qué vamos a mentir? Y bueno, esto que os voy a enseñar justamente lo vi para Reyes y dije, madre mía, lo necesito para mi colección O sea, es que lo necesito, estuve indagando por ahí, costaba 40 euros, 50 en algunas tiendas de aquí en España Y dije, no puede ser, yo esto no me puedo gastar, hasta que en Amazon lo encontré por 20 euros Y dije, comprar, 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 y lo compré ¿Tardo mucho en llegar? Sí, pero me dio igual porque yo lo necesitaba y a un precio que fuese un poco asequible, la verdad Y nada, llegó, llegó roto, mi cara fue un cuadro, yo en plan no me lo puedo creer, con lo moro que es Pero bueno, ya sabéis que Amazon soluciona las cosas súper rápido Y aquí está el producto ¡Que es el maletín de New! Es que, de verdad, o sea, mirad cómo está, que aún no le he quitado ni las pegatinas ¿Por qué me gusta tanto el maletín? A ver, es una... no es la maleta grande, o sea, mirad cómo es Pero me parece precioso Lo que hizo que quisiese este maletín es que tenía, girando esta ruletita, la opción Muggle Que si tú la giras Abres la maleta Y... No hay nada Es una maleta normal con ropa Lo que llevaría un Muggle normal y corriente Claro, que si lo cerramos Y si ahora giramos la ruletita para acá Y abrimos Aparecerá nuestro secreto Y es que es... mola mucho, ¿vale? Mola mucho, es una tontería, pero a mí me encantan las tonterías y es súper mono Y escuchad cuando saque esto Hay que esperar que le tengo puesto el protector Que sepáis que esto sonará cuando lo... abréis el maletín Lo que pasa es que yo le tenía puesto aún el protector de la pila Suenan animalitos Es que de verdad Madre mía Y bueno, viene lo que es una libreta Voy a dejar esto aquí La de New Testament Y tiene, pues, cosillas Está en inglés O sea... Si no sabéis inglés, bueno, si os da igual Pues no pasa nada Pero que eso, que sepáis que está en inglés De todas formas Tampoco es un testaco que digas Uf, no voy a saber O sea, si tienes Un nivel medio Lo puedes sacar Y si no, siempre está Google Traductor O sea... Sin problema Y luego el boli que es la varita de Newt Y bueno, pues, me flipa un montón Porque ya sabéis que Newt es mi personaje favorito Y nada, pues eso Con esto pues podéis escribir consejas de la libreta Yo aún no he hecho nada Porque para mí esto Es para tenerlo tal cual Además es que A mí me da mucha cosa Utilizar las libretas Que me gustan mucho Soy así Tengo que aprender A que las libretas Están para escribir O dibujar O hacer lo que te dé la gana Noelia Pero es que No sé si a vosotros os pasa Cuando tenéis una libreta Súper bonita Es como No quiero usarla Pues A mí me pasa Y nada Como veréis Pues mola muchísimo O sea Es que a mí El detalle este Es que de verdad A mí me dan ganas de llorar A mí me encanta Y luego Claro, pues nada Tú lo cierras A ver si puedo Y dices Pues chico Que me voy Y te vas Y que te hacen un control Pues tú rápidamente Dices Corre, corre Lo llevas Es que estoy fatal De la chota De verdad Lo llevas a la opción Magel Oye, oye Abre a ver Que tienes en la maleta Pues yo te la abro Chico No pasa nada Y Pues nada Y bueno Que si os gusta Animales Fantásticos Ay que no se me cierra Ahora Si os gusta Animales Fantásticos Es Una Monería O sea Yo estoy súper contenta De tenerlo De verdad A ver 50 euros No me habría gastado O sea Ya os lo digo Para eso ahorro un poco más Y me compro la maleta grande ¿Sabes? Pero 20 Sí Y de verdad Merece muchísimo Muchisísimo La pena Yo estoy enamorada Y hasta aquí el vídeo de hoy Amores míos Nada Dejadme en comentarios Que os parece este maletín Es que es hermosísimo Es preciosísimo Pero bueno Ya sabéis Dejádmelo en comentarios Que de verdad Espero que os guste muchísimo Este vídeo Porque Yo tuve el drama Tuve el drama Con esta maleta O sea Me pasó como con Sirius O sea ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? No lo entiendo Soy gafe ¿Qué le voy a hacer? Pero bueno Ya está en casa Ya lo tengo Estoy súper feliz De tener esta maletuca De nude Y bueno Mechitos míos Si os ha gustado este vídeo Dejadme un gran like Suscribiros a mi canal Si aún no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Bye ¡Suscríbete!